Hablamos con nuestra invitada del día, Rocío Alata, que ha venido a hablarnos de un evento muy pero que muy especial se llama Popat Chip, que va a ser en la playa. Ella misma de primera mano nos va a relatar cómo ha sido esta idea aunque ya se ha hecho en otro sitio, pero por primera vez viene a Marbella Popat Chip. Rocío, bienvenida al estudio. Hola Elena, muchísimas gracias. Bueno, yo cuando me enteré de la noticia realmente que, bueno, pues realmente me interesó muchísimo porque va a ser algo muy exclusivo y además es la primera vez que se organiza aquí en Marbella, ¿no Rocío? Sí, nosotros empezamos hace dos años y medio, tres años y este sería la edición número 20 que hemos hecho durante toda nuestra trayectoria. Entonces empezamos en Madrid, que es un poco la zona que más dominamos a nivel exitores y a nivel convocatoria de gente. Y bueno, la verdad es que somos tres socias, Rocío Padura, María Eugenia Fernández Chau y yo. Y así fue, nos reunimos, vimos que había mucha gente que había cerrado tiendas, que tenía mucho que ofrecer. Bueno, pues por todo este tema de la crisis la verdad la gente se ha reinventado mucho y así empezó. Empezamos a recopilar gente de todo tipo de sectores, de la decoración, de la moda, de accesorios artesanales, creadores. Y la verdad es que la primera edición fue estupenda, tuvo una grandísima aceptación entre el público. La verdad es que lo hicimos en Navidad. También los regalitos. Pero en verano también, porque en verano mucha gente de vacaciones y sobre todo aquí en Marbella, que dice, bueno, tenemos que llevar algo original, pues qué mejor momento para conseguir algo original. Sobre todo es muy original y cosas que a veces no se encuentran tanto en las tiendas. Y también es verdad que las tiendas vienen también a exponerse en nuestros mercadillos, porque lo que les estamos haciendo a nosotros es ofrecerles unas plataformas de ventas en sitios distintos a donde están. Claro, para que muestre su producto, que es todo lo que se trata. Entonces llegamos a una clientela, pues que ahora, por ejemplo, que está de vacaciones, que tienen más tiempo para ver despacio, que no van con tanta rapidez como durante el día laboral. Y es una maravilla, porque la gente disfruta muchísimo. Luego tienes ahí tu chiringuito con tu copita. Vas, vienes, los niños corretean por ahí. O sea, que es un plan muy familiar. Y aparte, de verdad, que hay cosas que merecen mucho la pena. ¿En total de cuántos están? ¿Se van a exponer? Pues estamos entre 35 y 50, más o menos. ¿Está cerrado ya, Rocío? Porque a lo mejor una vez nos llama, oye, a mí me interesa este evento y yo podría tener que tener una cosa muy bonita y tal. O sea, si ocurre esto, o sea, ¿está todavía abierto para el que le interese exponer su producto o que lo pueda hacer? Sí, de hecho es una explanada enorme en el Hotel Guadalmina, que está rodeada por el mismo hotel, por los apartamentos, el acceso y luego la playa. Entonces es una explanada que caben muchísimos. Estamos un poco reubicando ahora a todo el mundo, pero hasta el último momento no tenemos los puestos. O sea, que está fenomenal. Estaríamos encantada. Y bueno, ya estamos un poquito ya con la cuenta atrás, porque es el día 12 de agosto, que queda nada. Y bueno, dentro del día, porque es un día completo, ¿no? Que empezáis desde qué hora hasta qué hora. Desde las 10, 11 hasta las 10 de la noche. ¿Y qué actividades dentro de los stands, de los expositores? ¿Vais a tener música? ¿Vais a contar también con un servicio de gastronomía? Cuéntame un poquito cómo va a estar todo ubicado y qué firmas van a estar. Pues mira, más o menos lo que es la explanada está, como te decía, llena de puestos de mil variedad de cosas, que ya eso atrae muchísimo a la gente porque hay que verlo despacio, hay muchísimas cosas diferentes. Y luego, aparte, está el tema de la base del hotel, que siempre tenemos la música, tenemos la playa al lado. O sea, que es un poco para pasar el día. Y luego, por ejemplo, hay mucha gente que hace muestrarios de lo que hace. Pues el que hace unos tatuajes o, por ejemplo, maquillajes o cremas o cosmética. Entonces hay mucho que hacer ahí y la idea es que vaya rotando mucha gente y, sobre todo, que lo pasen bien y que se compren muchísimo y que se conozca la gran oferta que hay de cosas distintas. Claro que sí. Bueno, yo me imagino que la entrada será gratuita, ¿no? Por supuesto. Porque ya que está con el acceso a la playa y tal, o sea, la entrada es libre, es gratis y cada uno, bueno, pues a mirar lo que le guste y a comprar lo que desee o le haga farta o quiera regalar, ¿no? Eso, hacemos aquí un llamamiento para que sea una cosa muy especial. Es la primera vez que lo hacemos y contamos con todo vuestro apoyo y todas las visitas que queráis, con vuestros amigos, vuestras familias, incluso maridos, hay cosas de hombre también. O sea que contamos y estamos ahí abiertos para lo que queráis. Rocío, ¿alguna firma, alguna marca y tal que se pueda mencionar? ¿Alguna que te acuerdes? Porque son muchas, ya me decías. Son muchas, sí. Dicenía que son muchas. Sí me acuerdo, bueno, alguna, ¿no? Para hacer mención de que hay cosas elegantes, cosas bonitas y firma, ¿no? Pues mira, tenemos una serie de puestos que son bastante fieles a nosotras, van donde hagamos el evento, bueno, nos siguen a todos lados y estas sí que me gustaría mencionarlas, pues como son, por ejemplo, Gisela que tiene su marca de Trendy Queen o Coconut que es una marca de Lucía que tiene una ropa un poco sofisticada, maravillosa, la verdad. Viene también una tienda que se llama Aqua de Sotogrande que trae artesanía de alta gama india. Hay calzados, hay sombreros que vienen también de, bueno, la verdad es que no me acuerdo muy bien ahora de todas las marcas, pero hay muchas y gente joven que también está dedicándose un poco al tema de la moda y lanzando cosas propias suyas, accesorios muchísimo, o sea que yo creo que va a ser una gran variedad y muchísimos puestos nuevos que os van a encantar. Claro, eso también hablas puestos nuevos, o sea, el día 2 ya tenéis una puesta en escena, que ya lo tenéis todo atado y tal, pero es que el día 22 de agosto hay otro, otro y entonces hay veces que, bueno, en verano pues es muy rotativo, porque unos van, otros vienen, todo es muy variado, pero es que también lo hacéis de manera para el que está aquí que también vea otras cosas nuevas, que no va a ser lo mismo que se incorpora un puesto nuevo, ¿no? De hecho, hay muchos puestos que, muchísimos puestos vienen de fuera de Málaga, entonces, claro, también nosotros nos hemos adaptado a su itinerario de verano, entonces hay muchos que nos dicen, no, es que el día 2, por ejemplo, no nos viene bien, pero en cambio más adelante nos viene bien, entonces ya por eso decidimos hacer los dos eventos en agosto, que creemos que es una fecha fantástica para aquí y efectivamente es porque vienen distintos a, bueno, pues a conocer y a hacer nuevas clientelas por esta zona. Bueno, pues vamos a pasar un día muy agradable, Rocío, que yo ya me apunto, yo ya mi agenda tengo puesto, que el día 2 tengo que ir a Popachip, que vamos a aplicar un poco lo del nombre, eh, Rocío, porque es que es verdad que cogemos muchas palabras inglesas, muchas palabras extranjeras y a veces, pues, dice, bueno, y Popachip, que significa Popachip, ¿no?, porque, claro, tú dices, es un mercadillo, yo no, no es un mercadillo, es Popachip, ¿no? ¿aclaramos un poco lo del nombre, Rocío? Sí, el tema del mercadillo ya lo conocemos muy bien en toda España porque se lleva haciendo muchos años, pero el tema del Popup es un evento que se hace durante un corto periodo de tiempo, que es un día o dos, y que es un poco una venta más y como impulsiva, o sea, la gente va rotando los sitios, entonces, eh, es como si fuera más nómada que sedentario, los mercadillos normales se hacen siempre, por ejemplo, en un sábado a tal hora en tal sitio, es un poco ya siempre, en cambio nosotros lo que hacemos es el efecto sorpresa, elegimos nuevos sitios, también lo intentamos ambientar muy bien, con su música, con su, con cosas extra, siempre de repente vienen, pues, eh, payasos para niños o cuentacuentos, cada evento lo intentamos como darle, darle una importancia individual, depende del sitio, depende de la ubicación, depende si es fuera o dentro, entonces, por eso, cada evento es muy distinto, eh, contamos con ese efecto sorpresa y, sobre todo, que es muy, que es eventual, que, que, que no es siempre sedentario, sino es una cosa que va cambiando, entonces, por eso es, eh, se llama pop-up, de hecho es una palabra inglesa, que es como la burbuja, pum, que explota y, entonces, es por eso, porque, porque, eh, salió la moda de este, de los pop-ups, y chic, porque yo creo que nosotros nos lo diferenciamos del resto, porque tenemos un, hacemos muchísima selección del producto y, entonces, eh, queremos un poco que siga siempre nuestra, pues nuestra línea, ¿no? Y, ¿tú crees? Que me lo he explicado, Rocío, lo he explicado perfectamente, nos hemos quedado todo con el concepto, sí que es verdad, sí, porque es una cosa que me gusta a mí siempre aclararla, ¿no? Porque ya que se introduce palabras extranjeras, que estamos aquí en España, pues, a ver el significado y estar, pues, al día de todas las cosas, y que hoy escuchemos pop-up, y ya sabemos el concepto. Genial. Y, bueno, pues, eh, próximo día, para que se la ponte a todo el mundo, el próximo día, 2 de agosto, y, si no, pues, el día 22, como esto va a ser en las redes sociales, pues, si estáis fuera, pues, sois de Madrid, o de otro sitio, y venís a Marmilla de vacaciones, tenéis que pasar, visita obligada, a ver, bueno, eh, vuestro evento tan bonito, disfrutar de la música, de la astronomía. ¿La entrada es por el hotel, Rocío, que no te he preocupado? La entrada es por el hotel y por la playa. O sea, que se puede, tiene acceso por el hotel o por la playa, así, ya, nos quedamos muy tranquilos, porque es verdad, que muchas veces entrar a un hotel, ya sea, para ir al restaurante y tal, como que no puede, que parece que no más que para la gente que está en el hotel. Bueno, esta vez, el hotel nos da todo su apoyo y nos deja que entren por todos lados, o sea, que ahí estaremos. Me encanta, Fernando, y, bueno, pues, ya sé que nos habló hace poco también del evento. Y, bueno, pues, enhorabuena y nos vemos, Rocío. Muchísimas gracias, ahí nos vemos y esperamos a todo el mundo. Y todo el que quiera. Ojalá que sea un éxito. Gracias. Felicidades. Gracias, Elena. Hacemos una pausa, vamos a publicidad. Gracias.